Pito, pito, gol, gorito ¿Dónde vas tú tan bonito? ¡Hala, era mi cotera! ¡Mueran, mueran! ¡Mueran, señores! Bueno chicos, aquí estamos jugando con subs Canal, pongámoslo, se llama The Silent MC el canal Ahí está Este es mi canal, ¿vale? Ay, que me rompo la garganta Estamos aquí con Macho Camacho de nuevo Y con el otro que es The Fargan Gamer Mirad, mirad esta skin, que hermoso Que hermosa calavera, que guay Que guay calavera, vamos a darle al 10 Que se unan Macho Camacho va conmigo Tu equipo no es el de tu equipo, ¿no? Tú, ¿no? Vale, vale Pues esperamos a que empiece y ahora entramos Suscriptores, chicos, aquí Hola, hola, chiquillos, hola, hola, hola Vale, pues después saludar a todos los suscriptores Vale, vale Ya está grabando Pongámosle, sí Ahora me haga focus Vale, ahora vamos a ir con el kit del pirómano, ¿no? ¿Qué kit cogemos? Es que me da un poco de miedo Vamos a ir con el kit de Iron Man Vamos a ir con el kit Iron Man Y no me la juego Si me toca una espadita, pues perfecto No, no, no Espada, 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 espada Espada Me cago en todo No, digamos, la espada Espada Baño la espada No, verdad, sí Una espadota Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Y una espadita Vale No, 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 no Ay, que nos tira, hijo de tu madre Serás Serás cabrón Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces, desgraciado? Uff Qué agresivo, ¿no? Ay, pues no, tíndete Me cago en tu padre Vale, ahora le toca construir a él, ¿vale? Compañero, tranquilo, tranquilo Pues mira Sabes que te digo que te salto Y me cago en... Eh, que esto es hacker, es hacker Chicos, hacker Anti-empuje ahí Vale Vale Uff Tenía hacker, sí Vámosle, comida Sí, este hacker es desgraciado Es cierto que no sabía jugar Comida, señor, comida Vale, vamos a leer este la pechera Vale, la ha cogido él, ¿no? Vale, pues toma Toma, te voy a dar esta pechera a ti Vale, pues no la quiere Vale, pues a ver cómo hacemos esto, chicos Ahora nos toca enfrentarnos a estos tipos Uy, no No, no, no Vale, macho camacho Vienen a saco, vienen a saco aquí Vale Vale, desde abajo tenemos la ventaja, chicos Vale, matamos a uno No, me han matado a mi amigo Y el macho camacho Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto Vale Vamos a coger esto Coger esto Tiramos esto Nos ponemos esto Esto y esto No hay comida No hay comida Me cago en todo No hay comida Me voy a cagar en todo lo cagable Tenía vida Pobrecito Es verdad, es verdad Chicos, si hacemos esto Hagamos una cosa, chicos ¿Vale? Hagamos una cosa Así, mira Pito, pito, golgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era ¡Mueran, mueran! ¡Mueran, señores! Chicos, por favor No Digáis que no fue épico Vamos atrás, chicos Bueno, chicos Y seguimos junto con subs Estamos con The Sargon En la segunda partida, chicos Es que tendréis que haber visto Lo que pasó ahí Estamos con este Con testeo Mira, mira Es que está viendo La calaverita esta Y es que se queda alucinado Yo también, ¿eh? Estamos alucinados Con esta calaverita Vale Y estamos aquí con todo X-Lines Aquí está también Y vamos a ver si podemos ganar esto, chicos Cuando empiece Le damos Bueno, chicos Aquí estamos de nuevo Con la calaverita navideña esta Y con X-Linex Así que vamos a ver Si esto empieza rápido Y volvemos Bueno, ya entró también Macho Camacho Bueno, chicos Mapa de música Vamos a ver si podemos ganar, chiquillo Elegiste OP, ¿eh? Pues si coges OP Yo voy a cogerme el kit No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Vamos Piensa No lo sé Iron Man Iron Man Es el más seguro, chicos En OP En OP siempre Toca espalda Así que el kit Ahí no se me aseguró Vale, amigo Tú construyes Vale, tú construyes Yo voy para acá No, digo Tú vas abajo Y yo construyo 3, 2, 1 Cero Vale No toca más bloques Vale Está quietito Por lo que parece No está quieto Estaba cogiendo un cofre Oh, me meto a saco Ay, madre mía Qué susto Madre mía Me metí a saco ahí A lo furioso Vale Vale, pues vamos para allá Vale, vamos para allá ¿Dónde vamos, chiquillo? Yo te sigo Mierda Vale, yo te sigo ¿Dónde vamos? Acá, acá Ahí la gaso Sí, ahí la gaso No te lo voy a negar Uy, mira, mira Se pro, mira Se pro, mira Se pro, mira Se pro de ahí Señor pro Baja de ahí Señor pro Baja de ahí Amigo mío Vine a saco Qué combo le metí desde abajo Pobrecito Es que se ha jugado mucho Vale, no caigas Vale Vamos a por este Vamos a por este Es que es muy bueno el chaval Pero bueno Eh, otro hacker Eh Proyecto el hacker Proyecto el hacker Chicos Estoy viendo eso Vale, vamos a ver El de power El de power Qué más le podemos dar Tiene esto Quizás esto Vale Vamos a poner esto aquí Nos ponemos los huevos Y vamos Comida Toma comida ahí Y vamos Vale, estoy viendo el que queda Que está por ahí Así que vamos a por él No, 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 no Uf, casi me caigo Construí mal Y casi me caigo Chicos Vale Vamos a por este Que queda aquí Vale Vamos a por este Compañero No Ay, madre mía Vale Vamos a flecharlos Y ahora avanzamos 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 Ahí Gracias por hacerme el caminito Ahí está Se murió Y se murió Y se murió Y se murió El compañero Se murió Se murió Toma, toma Toma, toma Compañero Toma Compañero Este no quiere manzanas Este le da igual Todo Vale Nos queda X XX No sé qué XX No sé qué Toma ¿Quieres manzanas? ¿No? No quiere manzanas ¿No? Toma manzanas Vale, ahora vamos Para adelante Vamos a buscar Que queda ¿Dónde estará? Es la pregunta ¿Dónde estará? Nosotros nos la jugamos Construimos Y si morimos Que acabe el trabajo sucio Nuestro compañero Que está aquí a nuestro lado ¿Vale? Me quita los bloques Has puente El internet me quita los bloques Vale, ahí está el que queda Vale Chicos, hemos visto el que queda Es verdad A mí una vez Si me quita los bloques Pero no No es por internet Yo tengo un internet Y el internet me quita los bloques Es el server 2 1 0 Quede sin bloques Tengo más Vamos a acabar con el que queda Chicos Vamos a hacerle Una 13 14 5 90 No Chs, compañero ¿Cómo se la juega? Pues vamos a darle duro Vamos a darle duro Vamos a darle duro Ay, ay, ay Contra la pared Contra la pared Que sufra Yoy, chicos Y vamos a la siguiente Bueno Bueno, chicos Seguimos aquí Ahora está Onaxfire Aquí está Onaxfire Hola, chiquillo ¿Qué tal estás? Vamos a ir con The Fargan No sé qué Ahí está Vamos A mí me dice A ver Y mi ping A ver Ping 102 Bueno Bueno, bueno, bueno Pues esperamos a que empiece ¿No? Así ando yo Vale Están con lag algunos por aquí Así que vamos a ver Y yo te gano Compiten a ver Quien tiene más lag 100 ahora Vale, pues Veremos a que empiece Vale, ya va a empezar Mira, nos quedamos aquí ¿Qué más va? Mira esa calavera Ay, este es otro Es otro A ver ¿Tú ves quién tienes de Navidad? Eres un... Uy, eres ese... Oye ¿De qué me suena? Esta máscara No era de una película De que un montón Lleva una máscara No me acuerdo cómo se llama Sí, pero es una película Donde bastantes llevaban una máscara Y se revelaban algo así No me acuerdo cómo se llama Esa película ¿Cómo se llama? Soy sub Ah, pues un saludito Para Kante Kai Otro saludito Para XX NotCraft Youtube XX Madre mía Esos nombres tan largos Que no me da tiempo Ni a saludarlos Bueno, chicos Aquí estamos de nuevo Vamos a ver si ganamos La partidita Hay dos cuantos subs Por ahí El macho cabancha Está por ahí Hay bastantes subs Por ahí Reuniditos ¿Vale? El mapa se llama Taiga Vale, a ver Se me la ha guiado ¿No? Se me la ha guiado ¿Vale? Vamos a ir con el kit Iron Man 6, 5, 4, 3 Iron Iron, 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 iron Escoge Ender Escoge Ender Vale, dice que va a escoger a Ender ¿Vas a dar una? Eso Vamos a medio Vamos a medio Uy, ese kit de Ender Estaba OP Yo no sé Si me quiero comprar Elite Elite ahora mismo Me he reventado las piernas ¿Vale? U otra Ender Pearl ¿Vale? Vale, quitemos esto Y vamos a ponernos esto, chicos Vale, nos vamos a por cofres Aquí abajito Vale, una buena espada Una buena espada Y estamos listos, ¿no? Estamos listos Estamos listos Vale Cuando quedamos Vamos para allá Vale Vamos a atacar Vale Tenemos bloques Tenemos de todo Estamos súper equipados ahora mismo Vale, este está aquí arriba Equipándose, ¿vale? Mi armadura la he tirado Porque soy inútil ¿Comida? No 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 tengo comida, compañero Vale La armadura no sé dónde Se la he tirado Pero se la había tirado por aquí La tiré en el agua Así que esperemos a que venga, gente Vale Vale, vamos a ver si ponemos por aquí Venimos por aquí, venimos por aquí Vale, armamos esto por aquí ¿Dónde es la que tiré yo Mi armadura de hierro? La he tirado Y no me acuerdo Dónde la dejé No, da igual Es que ahora en medio ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Atacamos Al señor ese de allá? Uy, soy yo No he llegado No he llegado No he llegado Me cago en todo ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, compañero? Hay que ir a medio Es que ahora hay que ir allá Pero no podemos llegar Tienes bloques Pues no, no, no Vale Vale, pues nos la jugamos ¿Qué malda? Vale, nos la jugamos aquí Eso ahí está Un arco, un arco, un arco Bueno, un arco es un arco, ¿vale? Un arco es un arco Da igual de qué tipo de arco sea Pero un arco es un arco Vale, un arco es un arco, chicos Vale, vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos rápidamente Vale, están ahí peleando Nosotros venimos aquí como si nada Venimos en son de paz, señores Uy, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Deja, deja ese arco Ahí ahora vente Para afuera, para afuera, para afuera ¡Ahora! ¡Ataque! Me meto a saco aquí Me meto a saco Soy una bestia parda Muere Vale, el otro Lo ha matado a mi compañero Me cago en todo Vale Vale, vale, vale No salió tan bien el plan Como yo me lo imaginé Pero al menos salió Salió el plan, ¿vale? Qué decepción Yo No importa Ya acabo la partida, amigo mío Vale Nos queda algo más Que podamos coger por aquí Protección, ¿vale? Y ya está ¿No? No, 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 no Quítate, quítate Quítate, quítate No me jodas Que se vuelve a poner ¿Vale? ¿Tiene flechas? No Vale, pues vamos a por el que queda Nos queda Ah, solo nos queda este Está el señor solito Señor, señor ¿Soy yo o usted va a full diamond, eh? Ay, no Cálmese, cálmese Oiga, señor Cago en tu padre Vale, con nada Aquí el señor quiere pelearme fuerte Cago en todo Mira, pues me cago Me cago en ti mil años, eh Ahí te dejo No voy a dejarme disparar, pendejo Ven para acá No tengo una espada con empuje o algo Vale, vamos a ir a por él No, mentira Mentira, ¿vale? Volvemos Eh, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, ahí le dejamos esto así Bien claro que no nos va a tirar así Vale, a ver cómo lo matamos, chicos Tú sigue, tú sigue andando Dame caña Dame caña Dame caña, dame caña Uy, que te caes, eh Que te caes, que te caes, que te caes No, voy a hacer Que chucha Te tengo miedo de a ti Ven para acá, ven para acá Ven para acá, parguela Ven para acá, ven para acá Que vas a ganar, me vas a ganar Me vas a ganar, me vas a ganar Si no me ha gustado Y... ¡Hasta la próxima, chicos!